Hasta ayer, hasta ayer Y cuando dice señora Vivo a ver la mayora En silencio no hay remedio Para ir al mar a sufrir Hasta ayer, hasta ayer Vivo a ser amaregante Sufrir y quiero probarte Al que quizás con el tiempo Te armonizo a mí, a mí Su amor de su almohada La tuve beso a beso Te armonizo a mí, a mí Y yo soy Y yo soy, y soy de Dios Por su ventana Cansado de vivir En ser Hasta ayer, hasta ayer Vivo a ver la mayora En silencio no hay remedio Para ir al mar a sufrir Y dicen, hasta ayer Hasta ayer Vivo a ser amaregante Sufrir y quiero probarte Al que quizás con el tiempo Te armonizo a mí Que vosotros podemos hacer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Fue el regalo en esos besos, hasta que me volví a preso y en su pueblo que se ha dado. Fue el regalo por su pasión, luego vio la traición y cual si no fuera un niño le dijo que su cariño lo dejaba a quien quisiera. Eso, la mano morirá en un rojo que quieres, ya no creo más mentiras, que el canto de mujer. Tú te querías más, tú te querías, tú te querías, tú me voy a tocar, nunca más tú no deberías. Tú no sentías ganas por mí, bandoleras, me puseras mentirosas.